Me tuve que poner mucho más cerca de la cámara porque Frida no se quiere mover. No importa lo que haga, voy y vengo, salgo de la habitación y ella vuelve a entrar porque quiere estar atrás mío mientras grabo. Así que no la voy a correr y por lo tanto me tuve que correr yo. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Marta Puebla. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para entender bien cómo fueron los hechos en este caso, hay que hacer un repaso de cada una de las partes involucradas y cómo se relacionan entre sí. En primer lugar tenemos a la víctima, Marta Puebla, quien nació el 12 de noviembre de 1986 en Estados Unidos. Al momento de los hechos, Marta era apenas una adolescente de 16 años. Es justamente su corta edad la cual nos deja muy poca información sobre ella como persona. Pero encima, las controversias que trajo este caso hicieron que la atención se centrará casi completamente en otro individuo. Lo que sí sabemos sobre ella es que Marta vivía junto a su familia en la zona de Sun Valley, en la ciudad de Los Ángeles, en California. Llevaba una vida relativamente tranquila, estaba en su cuarto año de secundaria y tenía un gran futuro por delante. Todo parecía marchar con total normalidad en la vida de esta joven hasta que, casi por el azar, una noche de noviembre de 2002 fue testigo de un brutal asesinato que sellaría su destino para siempre. Esa noche, una amiga suya llamada Sofía se acercó hasta la casa de Marta para preguntarle si quería dar una vuelta con ella y con su novio Cristian Vargas. Mientras Sofía y Marta hablaban por la ventana, Cristian se quedó esperando en el auto. Marta estaba indecisa ya que era bastante tarde, no quería salir. Cuando de pronto, dos hombres aparecieron de la nada y acribillaron a Cristian en su auto. Marta y Sofía, como es normal, quedaron en shock tras ver eso. Estos dos hombres, aprovechando rápidamente, se fueron del lugar. Mientras que las chicas se acercaron al auto para ver cómo estaba Cristian. Este se encontraba muy malherido y con su último aliento intentó pedir ayuda y que lo llevasen a un hospital. Lamentablemente, no resistió mucho más y cayó muerto sobre el volante. A partir de ahí, Marta se convirtió en una testigo clave de este caso. Ahora hay que mencionar otro de los factores claves en esta historia, el cual son las pandillas o gangs, como les dicen en Estados Unidos. Estas pandillas son básicamente un grupo de personas, generalmente hombres, que se juntan para cometer actividades delictivas, como narcotráfico o venta de armas. Estas pandillas suelen competir violentamente por el territorio que ocupan y en el que pueden llevar a cabo sus negocios ilícitos. Es cuestión de que simplemente algún miembro de una de estas pandillas pise el territorio que supuestamente le pertenece a otra para desatar una verdadera masacre. Este problema con las pandillas venía escalando en la ciudad de Los Ángeles desde la década de los 80 y para principios de los 2000 estaba llegando a un pico de violencia nunca antes visto. Eran crímenes y asesinatos día tras día. Y es justamente producto de estos conflictos entre pandillas que Christian fue asesinado. Resulta que aquellos que le dispararon eran miembros de una pandilla llamada los Vineland Boys. Las dos personas que dispararon a Christian fueron identificadas rápidamente. Se trataba de José Ledesma y Mario Catalán, dos miembros de los Vineland Boys. Estos intentaron escapar cruzando la frontera de México, pero fueron arrestados por las autoridades mexicanas y luego extraditados a Estados Unidos, donde finalmente fueron puestos en prisión a la espera de un juicio. Si bien los investigadores estaban seguros de que Ledesma y Catalán estaban involucrados en el asesinato de Christian, la mayor evidencia que tenían en contra era el testimonio de Marta, quien fue testigo directo del homicidio. Como suele pasar, los investigadores trataban de presionar a los acusados para que confesasen el crimen antes del juicio, para así evitar llevar a cabo todo el proceso legal del juicio que requiere de muchos recursos. Es por esto que mientras estaban en prisión, los investigadores interrogaron a Ledesma y Catalán diciéndoles que había un testigo que los había visto cometer el crimen y que ella ya los había identificado y que si iban a juicio, los acusaría y que con eso irían a prisión. Aún así, tanto Ledesma como Catalán se negaron a confesar. Lo más llamativo de esto era que los investigadores no estaban diciendo la verdad. Si bien Marta era una testigo clave en el juicio, ella en su testimonio, había dicho que no llegó a ver con claridad quiénes fueron los que dispararon y no estaba segura de realmente poder identificarlos. Es decir, no había identificado realmente ni a Ledesma ni a Catalán como los autores del crimen. Esto de mentir de todas formas de parte de los investigadores para sacar respuestas, ahora mismo ya no se hace, no se puede hacer, pero en ese momento todavía era algo más o menos válido. Fue así como se llevaron a cabo los juicios contra Ledesma y Catalán. Ambos tuvieron como testimonio en contra el relato de Marta, que sirvió como evidencia. Cabe destacar que ella en ningún momento apuntó directamente a los acusados como autores del crimen, sino que siempre dijo que no llegó a verlos bien y que no podía identificarlos. Es bajo este contexto, entonces, que pasamos al día de los hechos. Era el 19 de mayo de 2003. Apenas una semana había pasado desde que Marta participó en el juicio contra Catalán, en el cual ella testificó en su contra. Esa noche, Marta estaba tranquila en la puerta de su casa. Había pasado allí la mayor parte de la tarde, noche, con sus amigos. Ya cerca de las 10 solo quedaban ella y un amigo más llamado Lucas. De pronto, un hombre encapuchado apareció y se puso a hablar con ellos. Este hombre le preguntó a Marta, ¿quién sos? A lo que ella respondió, tú sabes quién soy, soy Marta. Luego de esto, el hombre metió la mano en su campera, sacó una pistola 9 milímetros y le disparó a Marta a quiema ropa, asesinándola instantáneamente. Su amigo Lucas salió corriendo del lugar horrorizado. La policía llegó a los pocos minutos y llevaron el cuerpo de Marta a la morgue. Luego comenzaron a buscar testigos. Un testimonio valioso era, por supuesto, el del amigo Lucas, quien había estado ahí. Lamentablemente no pudo dar muchos detalles, ya que dijo que el atacante tenía puesta una capucha y nunca lo tuvo de frente como para poder verlo bien, y dijo que era una persona que jamás había visto en su vida. Aún así, pudo dar algunos detalles sobre su apariencia, como que era un hombre latino de unos 20 a 30 años, de estatura media, calvo y con bigotes. Los investigadores rápidamente se dieron cuenta que Marta era una testigo clave en el caso contra la edesma y catalán, por lo que intuyeron que se trataba de un crimen para silenciarla. Y es por esto que la pandilla de los Vineland Boys podría haber estado involucrada. Las investigaciones estuvieron enfocadas en rastrear miembros de esta pandilla para ver si alguno podía estar involucrado en el crimen. Fue así como, tres meses después, llegaron al primer sospechoso, Juan Ignacio Catalán. Si les suena de algo el nombre, más bien el apellido, es que efectivamente Juan era el hermano de Mario Catalán, el miembro de los Vineland Boys, que estaba en juicio por el homicidio de Cristian, y en el cual Marta era una testigo clave. Para los investigadores tenía sentido que Juan buscara ayudar a su hermano, quien estaba en la cárcel, y cumplía con la descripción física que había dado el testigo amigo de Marta. Fue entonces que Juan Catalán fue detenido y puesto en prisión como sospechoso por el homicidio de la chica. A decir verdad, no había mucha evidencia más que la conexión que tenía Juan con su hermano y que cumplía con las características físicas que se habían descrito. Sin embargo, eso era bastante genérico. De todas formas, a diferencia de su hermano, Juan no pertenecía a ninguna pandilla. Era lo que se puede decir un hombre trabajador, tenía dos hijas, y llevaba una vida de lo más tranquila, alejado de todo eso. De hecho, elegía alejarse del mal camino que su hermano llevaba. A partir de aquí, los investigadores del caso tenían decidido que Juan había sido el culpable y comenzaron a forzar pruebas para demostrar esto. Es decir, trataban de inculparlo. En su primer interrogatorio, Juan negó cualquier involucramiento en el homicidio y dijo no conocer a la víctima. Lo cierto es que él sí la conocía. La había visto en el juicio contra su hermano. Luego, cuando le preguntaron qué había estado haciendo el día del asesinato, este dijo no recordarlo. Lo cual tenía bastante sentido. ¿Por qué? Para ese entonces, ya habían pasado más de tres meses. No es normal recordar qué estabas haciendo un día tal específico después de haber pasado tanto tiempo. Quizás haya personas que lo puedan recordar, pero si me preguntas a mí, no me voy a acordar. Juan estuvo casi seis meses en prisión hasta que llegó su juicio. Estuvo en una cárcel de máxima seguridad, alejado de su familia y sus amistades. Durante este tiempo, él junto a su abogado lograron tener una coartada que a priori parecía bastante sólida. Resulta que el día del asesinato de Marta, Juan había asistido a un partido de béisbol de Los Ángeles Dodgers. Cosa que fue muy importante. Una vez llegado el juicio, se armó una gran polémica. Tanto los investigadores como la fiscal que llevó el caso parecía importarles poco las garantías básicas como la presunción de inocencia. En un proceso normal, lo lógico sería que la fiscalía tenga que probar que el acusado estuvo en el lugar de los hechos a la hora del crimen. Pero en este caso, la lógica era lo contrario. Si Juan no podía demostrar que no estuvo en otro lado, entonces era el culpable. Su defensa logró conseguir los tickets del día del partido, pero la fiscalía alegó que haya comprado estos tickets no implicaba que haya ido al partido. Todo parecía perdido para Juan. Si no lograba probar que él había estado en el partido de Los Dodgers el día del asesinato, podía afrontar una sentencia de muerte. Fue entonces que Juan recordó un detalle clave. Ese día notó que además de las cámaras de televisión que transmitían el partido, había otras cámaras en las gradas. Resulta que en ese momento estaban rodando una escena para la serie Carve Your Enthusiasm, protagonizada por el comediante Larry David, co-creador de Seinfeld, por si no lo sabían. En una serie de coincidencias increíbles, las grabaciones del programa se dieron justo en el sector donde estaba Juan. Por eso recordaba las cámaras. Fue entonces que la defensa de Juan le pidió a la producción del programa absolutamente todas las grabaciones de ese día. Estas fueron ocho cintas de varias horas de duración cada una. El equipo de abogados de Juan estuvo revisando todas y cada una de las grabaciones con la esperanza de localizarlo en alguna de estas y así poder probar que estuvo efectivamente en el partido. Finalmente, cuando llegaron a la quinta cinta, lo lograron. Había una toma en la que Juan se cruzaba claramente frente a la cámara acompañado de su hija. En los registros de la filmación figuraba que a las 9 y 9 de la noche Juan estaba en el estadio. En base a esto, la fiscalía ya desesperada dijo que eso le daba tiempo suficiente para irse del estadio, llegar al lugar donde asesinaron a Marta a las 10 y 40 de la noche, que fue la hora exacta en la que ocurrió el asesinato, y que ellos tenían razón. Aquí utilizaron otro registro clave y es que el celular de Juan recibió una llamada a las 10 y 13 de la noche de parte de su esposa. Juan contestó esta llamada y quedó registrada en la antena que corresponde al estadio de los Dodgers. Esto probaba que Juan todavía se encontraba en el estadio a esa hora y que ya los tiempos definitivamente no daban para que él fuera a cometer el asesinato hasta donde estaba Marta. Con estas evidencias, el juez desestimó las acusaciones contra Juan y fue absuelto. Luego de pasar más de seis meses en prisión, pudo volver con su familia. También recibió un resarcimiento económico de 320 mil dólares. Y los investigadores del caso fueron desafectados de la fuerza por mal desempeño. Finalmente, en el año 2008, miembros del FBI lograron capturar al verdadero culpable del asesinato de Marta y otras tres personas que también habían estado involucradas en el crimen. Se trataba de Raúl Robledo, miembro de los Vineland Boys, quien fue sentenciado finalmente a prisión perpetua junto con los otros tres miembros de la banda que también fueron hallados. Si quieren saber un poco más sobre este caso, en el 2017, Netflix sacó un documental llamado Long Shot, donde cuenta la historia de Juan Catalán y cómo se salvó de ir a la cárcel gracias a un programa de televisión. Es por eso también que se volvió tan tan conocido. Lo cual nos remonta otra vez al hecho de que no se sabe tanto de la vida de Marta porque se centraron básicamente de la prensa en descubrir quién era Juan, lo cual no está mal. Pero de vuelta, no hay tanta información visible acerca de ella. Pero, por eso mismo, este es el caso tanto de Juan Catalán como el de Marta. Así que, díganme, ¿qué opinan al respecto y conocían esta historia? Díganme abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Y no se olviden de que si quieren recomendarme algún caso, pueden hacerlo a mi mail que está abajo en la descripción en todos los videos del canal. Así que, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias!